Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Osvaldo Jaldo, gobernador electo. Masa ganó las elecciones presidenciales en Tucumán. Ricardo Buzzi, diputado nacional electo. Fuerza Republicana apuesta a ganar el ballotage el 19 de noviembre. Pablo Yedlin, senador nacional, partido justicialista. El oficialismo obtuvo tres bancas de diputados nacionales. Silvio Elias de Pérez, legislador electa a Unión Cívica Radical, afirma que juntos por el cambio será quien resguarde la democracia. Federico Maso, legislador provincial Libres del Sur, será ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Osvaldo Jaldo. Consejo Deliberante San Miguel de Tucumán, asumieron los concejales electos para el periodo 2023-2027. Consejo Deliberante Capitalino, elección de las autoridades. Fernando Jury volverá a presidir el cuerpo deliberativo. Rosana Chala, intendente electa de San Miguel de Tucumán, dijo que trabajará junto a todo el Consejo para el beneficio de los ciudadanos. Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad. Personas con pedidos de captura fueron detenidas durante las elecciones. El gobernador electo Osvaldo Jaldo habló de las elecciones presidenciales de ayer, pero también se refirió al ballotage, dijo que esa será una elección totalmente diferente. Pero la verdad que esas expectativas han sido superadas totalmente en lo electoral, ya no solo que entramos al ballotage, sino que entramos primero, y con una diferencia de 6-7 puntos al segundo. Y en esto nosotros es muy importante porque tenemos grandes posibilidades de seguir conduciendo los destinos de la nación argentina. Ahora, en lo institucional, en la provincia de Tucumán, para nosotros no cambia absolutamente nada. Tenemos el gabinete armado, el miércoles lo vamos a anunciar, y si Dios quiere, el sábado 28 asumen los señores legisladores, y el domingo 29 asume quien les habla con Miguel Acevedo como vicegobernador, y ya estamos en condiciones el día lunes de empezar a gobernar una nueva etapa a la provincia de Tucumán. ¿Contador, crees que en el ballotage se van a seguir de la misma manera? Bueno, yo lo que creo es que en el ballotage no hay duda que el único que ha crecido ha sido nuestro candidato, el de la Unión por la Patria, que es Sergio Massa. Es decir, Sergio Massa ha crecido como 7 puntos. En cambio, las otras fuerzas, unas se han mantenido estables y otras han disminuido el caudal de votantes. Por lo tanto, no hay duda que dentro de nuestro espacio Unión por la Patria vamos a tener que consolidar lo bueno que hemos conseguido y además también corregir algunas cuestiones que tenemos que corregir porque es una elección totalmente diferente. Anoche se empezó a definir el futuro de quién no va a conducir la República Argentina, pero no se ha definido todavía. Es decir, que el 19 de noviembre sí es la batalla final. Ricardo Buzzi, electo diputado nacional, durante la jornada de ayer dice que para poder ganar el ballotage hay que abrenir a todas las fuerzas que quieran derrotar al kirchnerismo. Profesor, fue una sorpresa. En un país tan devastado como este, con una inflación descontrolada, es raro que el ministro de Economía haya sacado semejante cantidad de votos. El secreto yo creo que está en la provincia de Buenos Aires, que concentró el 40% del padrón electoral y sacó 20 puntos de diferencia contra el segundo. Yo creo que ahí está el secreto de esta elección. Masa sube porque provincia de Buenos Aires hace una excelente elección. ¿Y en Tucumán qué análisis hace? En Tucumán nosotros estuvimos a 4.000 votos de lograr la segunda banca, lo cual es un resultado realmente espectacular para nosotros. Desde hace 20 años no teníamos un diputado nacional por fuerza republicana, así que este logro es para nosotros muy importante. Nos llena de responsabilidad, por supuesto, pero además de una alegría inmensa. Queda muy poco tiempo para la segunda vuelta. Yo creo que va a haber que abrir puertas, tender puentes, buscar acuerdos con el resto de la oposición. Somos la primera minoría, lo cual quiere decir que el tercero debería, debería acompañarnos, vamos a ver de qué lado se pone el radicalismo. El senador nacional Pablo Yedlin resaltó que Unión por la Patria en Tucumán logró el objetivo de colocar tres nuevos diputados nacionales. Por la participación ciudadana primero, pero bueno, también por el resultado de nuestro espacio político, que fue a esta elección a buscar las tres bancas y las conseguimos, con un resultado que claramente mostró un aumento muy significativo, más de 150.000 votos por arriba de lo que habíamos tenido en la PASO. Lo habíamos dicho, la PASO había sido una elección en donde el electorado no se había sentido interpelado de alguna manera y en esta elección evidentemente entendieron que estaban decidiendo por el futuro los cuatro próximos años de la Argentina, quien iba a ser su presidente, vicepresidente y los diputados. Ayer estuvimos en Buenos Aires, en el búnker con Sergio Massa, justo al finalizar su discurso de agradecimiento y seguir pidiéndole a todos los argentinos que vamos a construir un gobierno de unidad nacional, que vamos a construir un gobierno en donde la política sea lo que esté arriba de todo y que aquellos políticos que puedan cambiar la realidad de la Argentina sean los que se representen. No vamos a generar un partido que viene a destruir a otro o que viene a romper con todo lo que está armado en la Argentina. Vamos a buscar alianza, la va a buscar obviamente nuestro candidato a presidente Sergio Massa, con todos aquellos argentinos de bien que tengan las mejores capacidades técnicas para armar un gobierno que sea un gobierno que nos represente a todos. Están las derrotas de ayer en las presidenciales. Silvia Léa de Pérez dice que juntos por el cambio se deberá transformar el quien resguarde la democracia en la República Argentina. Nosotros vamos a ser los garantes de esa institucionalidad, vamos a controlar, vamos a ser lo que el pueblo nos ha elegido para que hagamos. Le diría que el radicalismo le diría que tiene como una oportunidad histórica de mostrar en una enorme cantidad de provincias cómo se gobierna y cómo desde la gestión se puede cambiar la vida de la gente, como lo hemos hecho ya en Yerbabuena, en Bellavista, en Concepción. Y vamos a tener ahora más de 500 municipios a cargo de intendentes radicales y una enorme cantidad de provincias casi y es que vamos a tener la oportunidad de demostrar. ¿Va a ser la participación de juntos por el cambio en la corte de Malocas? Nosotros estamos en grandes reflexiones y esta va a ser una semana de grandes discusiones dentro de nuestro espacio. Solo pedirle a la gente que participe, que se informe, que vote verdaderamente con la cabeza y con el corazón, porque lo que se juega en la Argentina es muy importante. Lo que era casi un secreto a voces fue confirmado hoy. Federico Masos será el ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Osvaldo Jaldo. Sí, efectivamente, hoy hemos tenido un desayuno de trabajo a donde le he mostrado la planificación que he trabajado en los últimos 10 días y la verdad que hemos llegado a la conclusión de que hay que trabajar por restituir un Estado presente y dentro de esa realidad he aceptado el desafío de ser ministro de Desarrollo Social en la provincia de Tucumán. En primer lugar está detonada la parte de los recursos técnicos, profesionales en la dirección de familia, con lo cual hay un atraso muy fuerte en los expedientes y también una carga muy grande en cada uno de los profesionales respecto a los adolescentes y niños en conflicto con la ley, también en los niños que están en cargo del Estado. El tema del consumo problemático necesita de políticas de prevención y políticas de asistencia más profundas. Y también tenemos un gran desafío de que la parte alimentaria pase a ser una cuestión fundamental en la idea de mejorar la nutrición de tantos niños que asisten a comedores de distintas organizaciones de la sociedad civil. Hoy asumieron su puesto los nuevos concejales de San Miguel de Tucumán y se nombraron las autoridades del Cuerpo Legislativo. Los concejales que integrarán el Cuerpo Legislativo Capitalino hasta 2027 son José María Canelada de Juntos por el Cambio Gustavo Cobos de Juntos por el Cambio Ramiro Ortega de Fuerza Republicana Alfredo Terán de Zabalía de Fuerza Republicana Fernando Arturo Juri del Frente de Todos Facundo Vargas Aignace Martínez del Frente de Todos Carlos Isa Asán del Frente de Todos Oscar Ernesto Nagle del Frente de Todos Carlos Roberto Arnedo de Juntos por el Cambio Emiliano Vargas Aignace del Frente de Todos Gonzalo Sebastián Carrillo Leito del Frente de Todos Ana María González de Juntos por el Cambio José María Franco del Frente de Todos Juan Carlos Ale de Juntos por el Cambio Leandro Argañarás de Juntos por el Cambio María Elena Cortalesi del Frente de Todos Gastón Gómez de Libres del Sur y Federico Romano Norri de Juntos por el Cambio Fernando Juri del Frente de Todos Carlos Ale de Juntos por el Cambio y Ramiro Ortega de Fuerza Republicana son, respectivamente, el presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán Nuestra tarea, fundamentalmente, más allá de que venimos de partidos políticos distintos o de frentes electorales distintos nosotros tenemos la obligación, nosotros digo tenemos la obligación de buscar los consensos, el diálogo sin abrir las banderías políticas, lógicamente pero en ese debate que se produce, lógicamente, en toda gestión y cuando hay diferencias de los partidos políticos lógicamente va a ser nuestra obligación tratar de lograr el consenso en todos los aspectos pero de eso se trata la conducción de un cuerpo legislativo que todos en conjunto trabajemos para que las cosas salgan lo mejor posible Nosotros desde Juntos por el Cambio festejamos que se pueda conformar una mesa donde estén representadas todas las partes eso habla muy bien a nivel institucional de lo que pretende el oficialismo y el gobierno llevar adelante, un gobierno de consenso sobre todo ante la realidad que estamos viviendo seguir trabajando, como dijo Fernando, estos cuatro años en la misma línea que trabajamos en la gestión pasada buscando acuerdos, diálogos, consensos dejando de lado diferencias personales y políticas que todas las tenemos y el 90 y pico por ciento de las ordenanzas salieron por animidad buscar lo mismo Rosana Chala, intendente electa de San Miguel de Tucuán habló sobre la relación que tendrá el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la capital tucumana Vamos a trabajar en las distintas ordenanzas que necesiten los ciudadanos así que bueno, hay una gran disposición de todos ellos tanto del bloque nuestro como de la oposición de trabajar en pos de los ciudadanos y eso está muy bueno y espero trabajar juntos trabajar en común, unión con todos ellos para sacar las mejores ordenanzas que beneficien a todos los capitalinos Vamos a trabajar de la mejor manera a la par de ellos, junto con ellos mirando hacia adelante mirando el futuro que tiene Tucumán poder desarrollar el enorme potencial que tiene Tucumán en cuanto a la cultura, al turismo, al emprendedurismo Es un gabinete muy bien pensado con personas estratégicas muchos técnicos muchos con experiencia de gestión pero sobre todo mucha gente que compartimos los valores y la pasión y las ganas de trabajar 24-7 porque de esto se trata y yo trabajando a la par de la gente con los ciudadanos a la par de los concejales y para ver este futuro mejor que deseamos los tucumanos los capitalinos y que lo pensamos y ya lo imaginamos 14 personas que tenían pedidos de captura fueron detenidas durante las elecciones presidenciales de ayer Ayer ha sido un día, gracias a Dios, tranquilo un día donde la fuerza policial y el servicio penitenciario han trabajado el 100% de su personal la fuerza policial el 50% trabajó a la mañana y el otro 50% a la tarde quedando el personal policial de la mañana en reserva por cualquier cosa y el servicio penitenciario trabajó en aquellas comisarías donde se encontraban personas privadas de la libertad como para reforzar la seguridad en las mismas y colaborar con el personal policial luego la jornada electoral se realizó con total normalidad sin inconvenientes y bueno, la verdad que las urnas fueron repartidas también de una manera rápida y de acuerdo a lo que estaba programado programado por la Junta Electoral Nacional luego hubo un poco de demora para traer las urnas por el tema de las inclemencias climáticas pero llegaron bien y se desarrolló todo con normalidad hubo 14 personas que fueron detenidas que tenían un pedido de captura la comisión de peticiones y acuerdos de la Cámara Legislativa hoy se reunió para dar acuerdo a una nueva jueza en familia le dimos acuerdo a la doctora Melisa Gessen la verdad es que ella va de jueza como familia y sucesiones es primera vez de que tenemos un postulante que amplió todo nos mostró su lado humano que tiene su empatía porque bueno ella tiene tres hijos hasta nos contó que tiene un perrito entonces creo que al lugar donde ella va a ir es algo muy necesario y tiene que contar con todas esas cualidades para poder desempeñarse como jueza en familia entonces consideramos la verdad que la comisión quedó contentos por haberla escuchado por todo lo que ella explicó se desempeñó en los tres poderes del Estado también la verdad es que comenzó como abogada a los 23 años entonces tiene una carrera de 23 años y abrimos nuestro resumen del deporte con lo que ocurrió en este fin de semana diferente en Tucumán en todos los ámbitos hubo actividad pero hasta el sábado el domingo nada de deportes en el país ni mucho menos en la provincia pero San Martín abrió las puertas de la práctica estuvimos con algunos protagonistas del Santo que ya comienzan a masticar la idea de que puede llegar a generarse el segundo ascenso para San Martín en el camino más largo arrancará este viernes el octogonal hablaron los referentes Denning y también el arquero Darío San una semana un poco rara porque nosotros queríamos terminar jugando la final no se dio ahora dimos vuelta a la página y pensando en el reducido tuvimos una semana buena preparando el partido con Riestra ahora tenemos otra semana larga así que bien positivo que esto sigue y encarar de la mejor manera el partido estamos bien estamos fuertes hablamos entre nosotros hicimos el análisis ahora hay que ir partido a partido un partido de Riestra tenemos que ganar estamos acá en nuestra casa y nada tirar para adelante pedir a la gente que acompañe como siempre lo hace más en este momento que estamos necesitamos de ello que la única manera de conseguir las cosas es estando juntos el grupo como te digo está bien me parece que bueno está entero para lo que viene con mucha mucha esperanza y bueno a la gente lo de siempre ojalá que que nos acompañe como lo viene haciendo que lo necesitamos el apoyo de todo así que así que bueno como decís vos pienso que por ahí no hay que relajarse con esto de la ventaja deportiva porque bueno puede ser traicionero eso entrar con eso en la cabeza así que bueno hay que entrar con todo y bueno tratar de ganar el partido y bueno si no se puede obviamente con el empate se pasa universitario de Tucumán está en la segunda etapa ya del torneo del interior el equipo de ojo de agua derrotó a Córdoba Athletic y clasificó en el segundo lugar de su grupo ahora se vendrá gimnasia de Rosario ya en los cruces eliminatorios buscando llegar a semis en este certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby fecha 7 del torneo del interior universitario arrancaba con todo sabía que un triunfo lo iba a depositar en los cuartos de final de este torneo del interior Álvaro Ferreira anota el primer try en un encuentro sumamente atractivo donde Córdoba Athletic ganó el grupo y pasó directamente a las semifinales universitario podría haberlo conseguido si ganaba el partido con cuatro puntos de ventaja como terminó con un ajustado marcador el equipo cordobés se llevó el bonus defensivo y por eso logró conservar la primera colocación 33 a 30 el resultado final de esta tarde donde Universitario es el único equipo tucumano que sigue en carrera en el interior Álvaro quedaron eliminados lamentablemente Tucumán Rugby que cayó en Córdoba ante Jockey y Los Tarkos que perdió con Urucure sin embargo Los Tarkos jugará por la revalida en el interior B frente a Tecue de Mendoza y Tucumán Long Tenis enfrentará a All Lions de Santiago del Estero también por el interior B siendo los únicos tres tucumanos que continuarán en carrera en lo que va de la temporada 33 a 30 ahí está la patada que definió el partido de Marcos Villagra y las notas con Bruno Esbroco y con Agustín López Ríos el Medioscán de Uni y la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro que de hecho lo fue y veníamos a buscar clasificar primero no se nos dio pero sabíamos que era importante arrancar esta nueva etapa ganando así que así que nada contento porque logramos el objetivo esta instancia se pone cada vez más difícil se lo vio se lo vio muy duro en defensa tienen sus cosas en ataque también así que un partido lindo para ver lindo para jugarlo también lástima creo el calor estaba todo saturado pero muy lindo y luego de lo que fue la dura derrota ante Nueva Zelanda el seleccionado argentino de rugby los Pumas ya se enfocan en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra que cayó precisamente en la otra semifinal ante Sudáfrica por un ajustado marcador el partido se va a jugar este viernes en el está francés la gran final entre los All Blacks y los Springboks será el sábado por lo pronto esto dijeron los tucumanos Tomás Gallo y Mateo Carreras apostando a terminar de la mejor manera esta Copa del Mundo en Francia obviamente muy triste por el resultado me he resultado que quería mucho menos lo que esperaba este equipo este equipo está para mucho más pero nada que una semana y en pedo nos conformamos con un cuarto queremos un tercer puesto así que nada y agradecerle a toda la gente la verdad que se hace sentir siempre así que nada muchas gracias si creo que que al equipo lo vi bien siempre lo veo bien creo que que bueno tuvimos errores que que el otro equipo lo aprovechó y y bueno pensando ya en la final que tenemos la próxima semana que creo que es importantísima para el equipo que le decís a la hinchada para el partido que viene que muchísimas gracias por haber venido por por levantarse temprano siempre por mandar mensajes por apoyar al equipo y que y que sigan confiando que que este equipo quiere terminar este mundial de la mejor forma y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias